Estar pensando que se iba a acabar el fútbol en Mérida, hoy están pensando en un título y eso es muy precioso, eso es lo más bonito del fútbol de la vida. Son dos partidos, entonces puedes ganar el primero, pero eso no te garantiza nada. Cambio en torneo normal, ganando el partido directo contra el rival que te enfrentas, basta porque son tres puntos. Entonces, al final de cuentas, creo que sí es muy distinto la manera como se juega. La intensidad yo creo por lo mismo que se sabe que es ganar o ganar, cambia en los equipos, hay algo distinto en cuanto a no dejar que le anoten gol y se vuelven más intensos los partidos. En ocasiones el hambre que puede tener un jugador joven puede ayudar mucho en un plantel, pero yo creo que siempre la experiencia, los torneos, los partidos, las liguillas acumuladas, siempre te va a dar un plus porque sabes de qué modo se juegan esos torneos, sabes que a lo mejor pudiste haber hecho un torneo regular más o menos, pero si en la liguilla cierras con todo, estás cerca de lograr el gran objetivo por el cual todos los equipos se preparan, que es buscar el campeonato. Entonces yo creo que la experiencia aporta demasiado. Sí, es un buen técnico, muy exigente en todos los aspectos, cuidado personal, cuidado grupal, cuidado de detalles en el equipo, sabe cerrar partidos, sabe ganar partidos, un técnico muy completo. Ustedes lo conocen, saben que muchas veces ha sido exitoso en sus proyectos y por algo se le requiere para este tipo de situaciones difíciles. Yo creo que es un gran técnico y el trabajo que él trata de plasmarnos día con día, pues yo creo que hoy se ve reflejado en todo el grupo. Cuando los resultados empiezan a darse y más que los resultados se den, que ven un equipo que tiene hambre, que tiene pasión en cada partido, eso empieza a llamar. Un equipo que se une, que está en todo momento pensando en un mismo objetivo, pues a la gente eso le llama, entonces eso es lo que atrae. Arriesgué mucho honestamente por ir a la ciudad, pero yo creía que le debía algo a la ciudad, yo creí que le debía algo a las personas que en su momento ahí me apoyaron a crecer como persona y tenía que llevar alguna satisfacción y sabía dónde iba, entonces aprecio mucho esa ciudad, una ciudad muy tranquila. Para mí, si no vivo en Cancún, cuando me retiro voy a vivir en Mérida, porque la verdad son ciudades muy especiales que a mí en lo personal me han bendecido mucho.